Directamente desde el sur del Caribe, DJ Bull ahora presenta Soka Live, Soka Live DJ Bull, my name is Bodo from Dixie Band, hey man, you know what I mean? I love you, yo, what love man? DJ Bull, the Caribbean DJ Biman's Paladano Biman, Hey Ben, hey man, you know what I mean? Biman's Paladano Biman bule Biman's Paladano Biman, Hey Ben, hey man ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Lábas, aquí, le desviel, comprens-nos en danger! ¡Oh, yeah! 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 ¡Gracias! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand on relaxe 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 L'équipe a la juve reposar en su latin 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 La juve reposar en su latin L'équipe a la juve reposar en su latin La juve reposar en su latin L'équipe a 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 la juve reposar en su latin ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya nos vamos, ya nos vamos 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 Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!